Saludos de Caima. Nos encontramos con el alcalde José Supo. Se está iniciando Turispat. ¿Cuáles son los proyectos que vienen después, señor alcalde? Bueno, sí, este es el inicio de la reactivación económica mediante el turismo único en el distrito. Nunca antes tuvimos ruta turística. Estamos inaugurando además nuestra primera ruta turística del distrito de Pocarpata que durante nuestra gestión se ha llevado a cabo con tres obras de inversión pública. Bajamos desde la plaza de Pocarpata por la avenida Alfonso Ugarte hacia el río Andamayo, límite con Sabandía. Subimos por la avenida Paisajista hasta Alto Pocarpata donde se encuentra el mirador Los Balcones de Arequipa. Este circuito antes no existía. Esa es nuestra música. Tenemos comida, tenemos tradición, tenemos al Jesús Nazareno. Tenemos diversidad de historia que contara a todos nuestros visitantes. Por favor, invite a todo el público que lo visite este viernes y sábado. Viernes 27, sábado 28 a partir de las 10 de la mañana en la plaza de Pocarpata. Quedan todos invitados para apreciar nuestros andenes pre-incas. Señor alcalde, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Ahora nos encontramos con Rosendito desde Caima. Ha venido a participar a este gran evento gastronómico y cultural Turispata. Rosendito, buenos días. Muy buenos días y gracias Pau Carpata. Gracias alcalde y a todos los trabajadores de la municipalidad por esta invitación y dándole siempre los éxitos a este gran festival Turispata. El primer festival y también Caima presente en los grandes festivales. Comer la sazón del chef, mi hermano Miguelito. ¿Qué platos vas a llevar Rosendito? Vamos a llevar los ricos chicharrones y chanchos, los triples, dobles y también vamos a llevar bastante platos de Hayari. Ya que estamos también próximos a celebrar un tercer festival de Hayari en Caima, vamos a también a promocionar los Hayaris en Pocarpata para que vengan a visitarnos a nuestro turistito que es Caima y con el comité gastronómico. Gracias también al apoyo de la municipalidad y de la gerencia. Excelente mi hermano. Ok, continuamos acá con las participantes de este gran Turispata. ¿Cómo no va a participar las tres Marías? Aquí presente en este festival gastronómico Turispata el día 27 y 28, estaremos nosotros las tres Marías dando nuestro riquísimo chicharrón, nuestros triples, rocoto relleno, su pastelito de papa, pastel de tallarín, su picante, ¿no? Y su chicharrón, que estaremos llevando a Pocarpata nuestros platos típicos, como es las tres Marías que siempre preparamos en todos los festivales gastronómicos de Arequipa. Yo ya he probado sus platos, son riquísimos, tuve la oportunidad de ir a un festival Ayura, buenísimo. Así es, nosotros siempre con esa sazón que tiene tres Marías, con mucho amor, la cocina es nuestro arte, o sea, es nuestra pasión, ¿no? Bueno, entonces, así también el día en Pocarpata estaremos ofreciendo con esa pasión que nos gusta cocinar, porque la verdad a mí me encanta cocinar. ¿Y dónde la podemos encontrar? ¿Ya tienen local ya las tres Marías? Todavía no, estamos ahorita con los festivales gastronómicos, que estamos a nivel de todo Arequipa, todavía no, por esto de la pandemia vamos a reperturar nuestro local, estamos viendo de repente que estamos por Arancota, pero poco a poco, ¿no? ¿Un numerito entonces para que vean cualquier... 97-01-966-03, ahí estamos en este número, nos pueden pedir cumpleaños, matrimonios, estamos llevando nuestros ricos platos típicos. Muchas gracias. A usted las gracias, señor Ceballe. Nos encontramos con la señora Norma, la vemos con su reconocimiento, ¿por qué tiene ese reconocimiento? ¿Qué es lo rico que usted hagan? El riquísimo adobo arequipeño. Está buena mano. Así es. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Solamente en los eventos gastronómicos o ya muy pronto va a poner usted un local? Muy pronto voy a poner, voy a rebrir mi local, lo cerré por el tema de la pandemia y actualmente estamos en los eventos gastronómicos. Pero si yo de repente quiero que me lleve usted a mi casita, ¿puede hacerme un buffet de aparte? ¿Qué es lo que usted me ofrece? Por supuesto, son platos netamente arequipeños y también comida criolla, puede ser el rocoto relleno con su pastel de papa, puede ser su arroz con pato, puede ser sus tallarines con relleno de carne que son muy agradables, el cuchatado, lo que usted guste. ¿Eso es también lo que nos va a llevar a Pau Carpata? Así es, así es. ¿Se invita a todo el público para que la visiten en su stand este viernes y sábado? Sí, este, estimado público, ya los que ya probaron mi sazón saben que es muy agradable, los esperamos ahora para aquí en Pau Carpata para que nos acompañen, ¿no?, degustando los riquísimos platos arequipeños. Todos los restaurantes vamos a presentar muy buenos platos, o sea, están... ¿Va a llevar el adorno? Por supuesto que sí tengo que llevar, es mi plato bandera, es muy agradable y mis ricas polladas también. Sí, yo también trabajo con ella, ya le invitamos al número para que llamen al... para... le invitamos para que llamen al número 972-540-067. Y cómo no, entrevistar a mi gran amigo y compañero, don Panchito Elonco Arequipeño. Don Panchito, está usted presente en todos los eventos importantes de Arequipa, felicitaciones. Muchísimas gracias, efectivamente, los alcaldes de los distritos tradicionales me buscan para poder así afianzar tanto la gastronomía, que es lo importante porque lo más rico se come en Arequipa, como nuestra identidad propia arequipeña. Arequipa siempre ha dado relevancia a nivel local, nacional y mundial de su forma de ser, el coraje. Gracias, amigos, y no se olviden, viernes y sábado los esperamos en Pau Carpata.